Y hermanos y amigos, nos muestra la Biblia, porque dice el capítulo 1, que para ese tiempo de las postrimerías de la edad apostólica, Jesucristo, el Hijo de Dios, escribió cartas a siete iglesias cristianas de la región del Asia Menor. Y una de las cartas la escribió a la iglesia de Pérgamo. Y dice la Biblia, Bocalipsis capítulo 2, en el verso 12, que el Señor decía, y al ángel de la iglesia de Pérgamo, escríbeme, que esto dice, el que tiene la espada aguda de dos filos. ¡A la mano sea Dios! ¿Quién tiene la espada aguda de dos filos? Que conoce la Biblia sabe que esa espada aguda la tiene solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué espada es esa? No es una espada literal. De ahí le dice bien claro qué espada se refiere. La carta a los Efesios, en el capítulo 6 y verso 17, dice, Procurad el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¡A la mano, Jesús! Quiere decir que aquel que tiene la palabra, ese Cristo maravilloso, le escribió carta a la iglesia de Pérgamo. Y le decía, yo sé bien dónde moras, allí, donde está el trono de Satanás, y con todo retienes mi nombre. ¡Qué clase de cartita esa! ¿Y qué clase de iglesia esa? Era una iglesia cristiana, no era una iglesia pagana. Era una iglesia que invocaba el nombre de Jesucristo. Era una iglesia evangélica. Y sin embargo, le escribe el Señor, Sé dónde moras, ahí donde tiene el trono Satanás. ¡Qué terrible! ¿Cómo es posible que una iglesia evangélica more donde esté el trono del mismo diablo? Eso es lo que le escribió el Señor. Y si alguien no se equivoca, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Si alguien no falla, es Cristo Jesús el Señor. Si alguien no miente, es el Cristo que predicamos en esta noche. Si alguien es infalible, es ese Cristo glorioso. Aquí no hay ningún hombre infalible. Aquí no hay religiones infalibles. Aquí no hay líderes religiosos infalibles. Pero hay un Cristo infalible que no se equivoca, que no falla, que no miente, que no engaña, que tiene vida para todo aquel que le busca y le ama y le adora. Y está dispuesto a servirle conforme a su palabra. Eso es lo grande y lo importante. Para tenerlo a Él, hay que servirle conforme a su palabra. Y los que están aquí, entiéndanlo. No es conforme se le antoje a usted, que puede tener muchos antojos. No es conforme se le antoje a tal cual religión. Las religiones pueden tener muchos antojos también. No es conforme se le haya placido a tal líder religioso. Hay líderes religiosos que tienen que arrepentirse. Pero es conforme está en su palabra. Los que guarden la palabra de mi paciencia, Cristo dijo, los libraré. Alabados de a Dios, es cuestión de guardar su palabra. Por eso dice que Él tiene una espada aguda de dos filos, que sale de su boca. Esa es la palabra, que es como espada, porque entra hasta el tuétero de los huesos. Que a veces vienen aquí por las noches un alcohólico, y cuando terminó la palabra, viene llorando aquí a aceptar a Cristo. Y llega un adicto a droga ahí, endrogado, como han venido aquí en la campaña. Enfermos, como dicen ellos. Y al terminarse la palabra, llegan ahí llorando y se tiran ahí las rodillas en la grama. Como lo hemos visto aquí. Y entonces le entra ese fuego de Jehová, y se le va el deseo de la droga. Porque cuando Cristo entra, el demonio de droga se va. Alabado sea Dios. Mi alma te alabas. Y como el Señor no esconde la verdad, ni hace excepción de persona, ni le pasa la manita a nadie, sino que le habla cada cual, cara a cara, la verdad. A la iglesia de Pérgamo, que era una iglesia llamada evangélica, cristiana en aquella época, le escribió, se donde moras, allí donde está el trono de Satanás. Y con todo y eso, dice que eres evangélica. Alabado sea Jesús. ¿Cómo es posible eso? Escucha con cuidado para que tú veas que es posible. Le dijo, y retiene mi fe, a pesar de que Antipas, siervo testigo mío, fue matado en medio de vosotros. ¿Viene que clase de iglesia? Que había matado un testigo de Jesucristo. Un siervo que Jesús dice, alguien que era fiel, siervo mío fiel, murió, lo mataron, lo asesinaron ustedes. Quiere decir que lo primero que tenía el Señor contra la iglesia de Pérgamo, era que en la iglesia de Pérgamo se mataban a los siervos de Dios. Y era evangélica, invocaba el nombre de Jesús y decía que era cristiana. Y Jesús le dijo más, le dijo, pero tengo contra ti unas cuantas cosas que en medio de ti hay quienes han abrazado la doctrina de Balán, aquel que sedujo a Balán para engañar mi pueblo y lanzarlo a la idolatría y a la fornicación. ¿Qué doctrina terrible? La doctrina de Balán estaba dentro de una iglesia evangélica, dentro de una iglesia que llamaba cristiana. Ahora, ¿qué es eso de la doctrina de Balán? Escúchenlo bien porque está claro en la Biblia. Y es abominable a Dios. Dice la Biblia, en el libro de Números, capítulo 22, que cuando el pueblo de Israel, que se movía victorioso conquistando la tierra prometida, acampó cerca de Moab, el rey de Moab, llamado Balak, sintió un miedo tan terrible que temblaba viendo la presencia de los hijos de Israel. Y su miedo fue tan grande que mandó a buscar un hombre llamado Balán, que él sabía que tenía poder con Dios, que él sabía que era un siervo del Altísimo. y lo mandó a buscar para que maldijera al pueblo de Israel e Israel no pudiera destruirlos. Y mandó un séquito de príncipes, gente grande, y con mucha riqueza, para tratar de seducir al siervo de Dios. Y llegó aquella gente donde Balán, y le dijeron, el rey Balak, te manda a buscar para que maldigas al pueblo de Israel y él te va a llenar de honores y de riqueza. Y Balán dijo, voy a orar esta noche y si Jehová lo permite, voy, si no, no voy. Es el secreto de la victoria. El que es cristiano en todo piensa primero, sí, Dios permite o no permite. El que es cristiano no se mueve a prisa, el que es cristiano no se mueve por su voluntad, el que es cristiano no hace lo que se le antoja, el que es cristiano, el que es creyente, el que es de Cristo realmente en su corazón, primero pregunta a Dios y espera que Dios le confirme y le hable para entonces moverse. Ahí está el secreto de la victoria, ahí está, aleluya, la única forma como usted puede vencer y agradar a Dios. Bendito sea Dios. Y Balán empezó bien. Empezó bien. Pero aquí no basta con empezar bien, aquí hay que terminar bien también. Muchos empiezan bien, empiezan a prisa y terminan mal. Y Balán oró y le preguntó a Dios. Y el Señor se le reveló y le dijo, no vayas, porque ese pueblo que ellos quieren que tú maldigas es pueblo mío. Y Balán le dijo el otro día al séquito del rey, no voy, Jehová no me lo permite. Se fueron. El rey se enojó, pero no te apuro, que se enoje el rey después que Dios esté contento contigo. Porque el rey grande es aquel que tiene vida y tiene muerte y puede dar la victoria y puede dar la derrota. Ese es el rey que hay que agradar, ese es el rey que hay que tener. Si no tenemos ese, estamos perdidos. Si no tenemos ese, estamos fracasados, aunque seamos el más grande de la ciudad. ¡A la mano sea Dios! Y Balán que entonces envió un séquito más grande y envió gente de más prestigio y envió más riqueza, porque el diablo insiste. Entiéndalo hermanito, si el diablo te ha tentado y te agarraste de Dios y no caíste, agárrate más, que va a volver otra vez. Porque el diablo es como el perro rabioso que cuando viene a morderlo y le logra dar un buen puntapié y lo tiras allá, coge impulso y vuelve para adelante de nuevo. ¡Mi alma te alaba, Jehová! Y llegó aquel séquito más grande y ahora fue que Balán cometió su error trágico. Oiga cada hermano para que no cometa ese error. Oiga cada siervo de Dios para que no cometa el error de Balán, que le costó caro. Aquí estamos. Balán dice que vayas, que él te va a llenar de honores, te va a llenar de riqueza. Él necesita que maldigas a ese pueblo. Y Balán se le llenó el corazón de codicia. Y ya Dios le había dicho, no, vaya, que ese pueblo es pueblo mío. Y dijo, bueno, le voy a preguntar otra vez al Señor. Si él me permite, voy. Mira, hermano, si Dios te dijo que no, no preguntes nada más. Si Dios te dijo, no, vaya, termina ahí el asunto, no insista nada más. Déjalo quieto, que Dios sabe lo que hace. No le cambia el designio a Dios. No le cambia la opinión a Dios. No le cambia a Dios los deseos, porque te vas a enredar. Alabado sea Dios. Déjalo ahí como yo lo puse. Ese es el problema que les pasa mucho con la palabra de Dios. Mira, está aquí en la Biblia. Y Dios le escribió y le dictó. Y algunos la quieren cambiar. Y algunos la quieren modificar. Y algunos la quieren modernizar. Y algunos la quieren poner. Y otros la quieren quitar. Y muchos evangélicos la quieren arreglar. Por eso están fracasados espiritualmente. Porque lo de Dios no se le puede arreglar. Y se le puede quitar. Y se le puede añadir. Lo de Dios es para usarlo. ¿Cómo está? Él es infalible. Él no se equivoca. A él no se le puede corregir nada. Lo de él es obedecerlo. Y servirle. Y estamos en victoria. ¡Gloria a este adiós! Y a Balán se le olvidó que Dios le dijo, no vayas que ese pueblo, que ese rey pagano quiere que maldiga, es pueblo mío. Y volvió de nuevo esa noche. Señor, mira aquí están de nuevo. Insisten en que yo vaya. ¿Qué tú dices? Ya Dios había dicho. Ya Dios había establecido. Y entonces el Señor le dijo, vete con ellos. Hermano, qué fracaso. La perfecta voluntad de Dios se la había hablado Dios a Balán clara. No vayas que ese pueblo es pueblo mío. Ahora Balán insistió y Dios leía el corazón de Balán. Ese es el problema, hermano, que tú por fuera puedes sonreírte porque Dios sabe lo que hay por dentro del corazón. Sí, y por la boca puedes que hables lindo, pero Dios sabe lo que hay aquí adentro. Y puedes que saludas al hermano y lo abraces, pero Dios sabe lo que hay adentro. Y si mientras lo saludas y lo abrazas, mi amor, eres un hipócrita delante de Dios. A Dios no se le puede esconder nada. Y Balán preguntó, Señor, si tú no me dejas ir, no voy. Pero Dios le dio que aquí adentro estaba loco por irse y estaba desesperado por recibir riquezas del rey. Y Dios le dijo, vete. Y dice que apenas salió, estalló la ira de Jehová. Y dice que el ángel de Jehová se paró frente al camino de Balán y Balán no lo vio. Estaba tan ciego en su codicia que no lo vio. Pero la mula donde iba Balán vivió al ángel de Jehová. La mula estaba más espiritual que Balán. ¡A la voz, o sea Dios! Porque cuando el hombre de Dios se lleva de codicia y se le entra el deseo del dinero en el corazón, mira, los mulos están más cerca de Dios que él. ¡A la voz, o sea Dios! ¡Mi alma te alaba, Jesús! Por eso, si usted es siervo de Dios, piensa en la sangre, alma, siervo de Dios, piensa en la palabra, siervo de Dios, piensa en agradar a Dios, olvídese del dinero, que el dinero viene por añadidura, Dios prometió darle lo que usted necesita, si Dios alimenta las aves del cielo y viste los lirios del campo, Dios no fallará en darle a usted, pero no piense en eso, no codicie eso, eso de los paganos. Codicie la riqueza espiritual que es lo eterno. Y Dios no fallará en darle a usted lo que usted necesita porque usted es un hijo de Dios. Pero Balán se llenó de codicia, y se fue. Y cuando no pudo ver al ángel de Jehová que estaba con una espada frente a él, la mula lo vio y se apartó del camino. Y cuando se apartó, Balán castigó a la mula duramente para que volviera al camino. Y cuando la mula siguió desviada, el ángel se apareció en otro lugar, frente a dos paredes que tenían que pasar por el medio. y cuando la mula volvió lloró el ángel de Jehová y entonces se sentó y dijo, no camino más. Lo que Balán tenía que haber hecho no caminar más, viró hacia atrás y dice, señor, perdóname, lo hizo la mula, no camino más, no voy en camino contrario al Dios del cielo. Mi alma te alaba, Jesús. Mis hermanos, nosotros podemos ser más inteligentes que aquella mula, nosotros caminemos en el camino de Dios, caminemos en la voluntad de Dios, no demos un paso hacia adelante si no es en la perfecta voluntad del Dios del cielo. Balán iba no en la perfecta voluntad de Dios. Y oiga bien esto cada persona, Balán iba en la voluntad permitida de Dios. Dios lo permitió, Dios le dijo esto, pero no era su perfecta voluntad, no, Dios estaba sencillamente accediendo a lo que había en el corazón de aquel hombre, el deseo que había en su corazón de ir a buscar honores materiales. Y en la perfecta voluntad de Dios, Dios te protege. En la perfecta voluntad de Dios tú puedes reclamar sus promesas. En la perfecta voluntad de Dios hay garantía de que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Pero en la voluntad permitida de Dios tú vas por tu cuenta, tú vas en peligro y en cualquier momento la desgracia puede destruir. Y cuando la mula se sentó, entonces fue que Balán le dio duro. Pero cuando la estaba castigando cruelmente, Dios le abrió los ojos a Balán y dio el ángel de Jehová con la espada frente a él. Y entonces Balán le dijo, ¡Ay, Señor! Dios no te había visto que lo iba a ver y lo único que había era el dinero que tenía el corazón. Es el problema de muchos. No se puede que Cristo en una ocasión dijo que a los ricos era difícil entrar al reino de los cielos. No es que el rico no puede entrar porque hay gente rica y hay millonarios que son llenos del Espíritu Santo. Pero es que muchos ricos y la mayoría de ellos tienen sus ojos tan puestos en el negocio y tan puestos en lo material y tan puestos en los desesperos de la vida que no tienen tiempo para mirar al Dios que les quiere dar vida eterna algo más lindo que la riqueza material. Y Balán con esa ceguera cuando vio al ángel de Jehová ahora se asustó y el ángel le dijo cara a cara le dijo, ¡Tu viaje es abominable a Dios! Y le dijo, ¡No te maté! Oigan esto bien. Porque la mula se desvió. La mula le salvó la vida a Balán. Pero si la mula no se desvía se hubiera matado porque este viaje es aborrecido delante de Dios. ¿A qué iba? A maldecir a un pueblo que era el pueblo de Dios. Y Balán en vez de salir corriendo a pegarse de la mula y desarrollar más velocidad de la mula y coger por su casa corriendo y tirarse a gritar delante de Dios. Estaba tan lleno de codicia que le dice al ángel ¡Bueno, si tú no quieres que vaya no voy! Y el ángel le dijo, ¡No, mi hijo, sigue! Que vas bien mal, sigue. Iba en la voluntad permitida de Dios. La mayor parte del pueblo que se llama evangélico hoy en día se mueve en la voluntad permitida de Dios. Y oígalo claro, y oígalo claro, la mayor parte del pueblo evangélico que se mueve hoy en día y que dice soy de Cristo y que dice gloria a Dios está en la voluntad permitida de Dios. El que quiera victoria póngase en la perfecta voluntad de Dios. Clane a Dios y jima a Dios y llore a Dios que no le pase como a Balán que usted se mueva en la perfecta voluntad del Dios del cielo para que tenga victoria. Bendito sea Dios. Hay gente ministrando hoy en día que no están en la perfecta voluntad de Dios. Y hay quien está pastoreando y Dios lo llamó a evangelizar que está en su voluntad. Hay quien está evangelizando y Dios lo llamó a pastorear. Hay quien está predicando y Dios lo llamó a ser maestro de la palabra. Y usted está en la voluntad permitida de Dios. Cualquier momento el diablo le puede rajar la cabeza porque en la voluntad permitida de Dios no hay garantía de nada. Que se mueve por su cuenta. Sea glorificado en nombre de Dios. Y Balán no aprovechó la oportunidad tampoco. Cuando el ángel le dijo eso siguió con su mula para adelante. Y llegó donde Balán y aunque no se atrevió a maldecir a Israel porque no se atrevió a conceder dejó a Balán lo que tenía que hacer. Estaba tan lleno de codicia que le dio un consejito a Balán. ¿Qué consejo le dio? Oiga bien el que está aquí. Números capítulo 25. Dice que cuando Israel acampó cerca de Moab las mujeres de Moab se movieron a seducir a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel cayeron en el lazo y tuvieron relaciones con aquellas mujeres paganas y se casaron muchos de ellos con ellas y ellas los engañaron y se postraron delante de los ídolos de Moab. Oiga que está aquí claro. Eso es tan abominable a Dios que dice que la ira de Dios cayó sobre Israel en forma tan terrible que 24.000 cayeron bajo una plaga. Oiga eso claro. Y cada cual habla los oídos que tiene oídos oiga. 24.000 cayeron bajo una plaga terrible. ¿Por qué? Porque el pueblo había desobedecido se había contaminado con un pueblo pagano habían caído en idolatría se habían casado con las mujeres de aquel pueblo y el Señor le habló a Moisés y le dijo manda destruir todos los jefes que han participado en esa contaminación y la plaga cayó 24.000 murieron. ¿Y cuál era el pecado ahí tan terrible? ¿Qué maldad había en que se casaban con las hijas de de Moab qué maldad había en que confraternizaban con aquel pueblo? Oiga que era una amistad confraternizar con ellos. Pero la Biblia dice así y oye lo claro y que el evangélico oiga 2 de Corintios capítulo 6 verso 17 la palabra de Dios dice salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo y yo os acogeré. Alabados y adiós. Esa es la doctrina de la palabra y Valén inspirado por Satanás aconsejó muy sagazmente al rey de Moab ofrece la amistad presenta a tus mujeres que son tan bellas y atractivas y ellos probablemente van a caer en el lazo y una vez se unan y confraternicen con ustedes vuestros ídolos le van a atraer por eso corrompemos los muñequitos aquí todas las noches porque eso atrae a la gente eso le llena los ojos de la cara a la gente y la gente le gusta tenerlos y verlos y poco a poco se van arrodillando delante de ellos y los besan y por ese pecado 24.000 cayeron bajo plagas en Israel. Ahora entiende usted amigo que está aquí ¿por qué hay tanta plaga en esta tierra? ¿por qué hay tanta maldad en esta tierra? ¿por qué hay tanta opresión sobre los pueblos? Y es que me ha preguntado a mí bueno y por qué Dios permitiría que Cuba cayera bajo una opresión tan terrible y yo le dije por la idolatría por la idolatría porque nosotros amamos a Cuba de todo corazón y yo estoy gimiendo y clamando a Dios para que yo me dé una campaña en Cuba y antes del rato Dios me la da ¿quién lo podrá impedir? Nadie si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros? no hay quien lo impida pero la verdad hay que hablarla la idolatría es uno de los pecados más terribles más abominables a Dios y el que ha causado más tragedia y más juicio de Dios y cuando el pueblo de Dios se casó con aquellas mujeres pagadas y se arrodillaron delante de los ídolos de Moab la plaga que vino mató a 24.000 ahora ¿por qué hay tanta plaga hoy en día? porque millares están adorando las estatuas como el pueblo de Israel ¿y por qué en las noches decimos tráigala aquí para romperla? porque no queremos que caiga plaga sobre usted no queremos que caiga maldición sobre usted no queremos que usted se pierda no queremos que usted caiga en el juicio de Dios queremos que usted se salve pero mientras esté en idolatría no hay oportunidad y raer en el pueblo de Dios cayó en idolatría y la ira de Dios cayó sobre ellos sí hermano sí hermano porque yo prefiero que Dios me lleve para el cielo ahora mismo antes de avergonzar y ensuciar la sangre bendita que Cristo derramó en la cruz del Calvario acá la sacalla por mis pecados antes de manchar esa sangre que me venceó antes de manchar esa obra gloriosa que Él hizo por mí prefiero que me lleve ahora mismo para el cielo porque allá estaría bien y no aquí abajo avergonzando la obra de Dios y perdiéndonos bendito el nombre de Jesucristo y balanca yo ese pecado de desobedecer a Dios y de moverse no en la perfecta voluntad sino en la voluntad permitida de Dios lo que Dios permitió porque Él lo anhelaba y oigan los hermanos que están aquí y oigan los que han amigo yo oraba esta tarde y estaba en ayuno de rodillo orando y hacía mucho rato que oraba y de pronto el Espíritu de Dios cayó sobre mí y el Señor me dijo ¡Va a ver! y yo me quedé muy atento y me dijo ¡Va a ver! y cuando me quedé más atento todavía sabiendo lo que Dios me está mostrando el Espíritu me dijo ese es el pecado más grande que hay en mi pueblo y en Dios ¿qué pecado es ese? que la mayor parte de las personas que son evangélicas se mueven en la voluntad permitida de Dios y no en la perfecta voluntad de Dios moviéndose en algo que anhelan pero no en lo que Dios quiere verdaderamente para ellos y que se van a mover aquí o allá y cuando dicen Señor voy ya en su corazón está la decisión hecha hace rato de eso Señor yo pienso ir a Puerto Rico pero si tú no me dejas no voy y ya las maletas van preparadas ¡Hipócrita! ¡Ay! y está ministrando aquí en esta iglesia Señor si tú me lo permites yo me voy a aquella otra iglesia porque yo me siento mudada allá pero si no lo permite no voy y ya el corazón está allá hace un mes mi alma te glorifica y el evangelista Señor yo voy a una campaña en México pero si no es tu voluntad no voy y ya está enviando cartas allá para que le hagan preparativos en la campaña y se va para la campaña en México en la voluntad permitida allá fracasa y viene para acá en vergüenza mi alma te glorifica Señor pero el asunto es Señor muéstrame tu voluntad diríjeme por tu espíritu y en el corazón de uno un solo grito si tú no me confirmas no me muevo aunque me muera aunque me obligue el superintendente si tú no me confirmas no voy aunque me bote el pastor si tú no me confirmas no voy aunque me mate aquel otro si tú no me confirmas no voy porque el Dios del cielo es el primero que hay que considerar el Dios del cielo es el primero que hay que obedecer Amén se tiene que obedecer a su pastor y ser fiel con su pastor y ser humilde con su pastor pero tiene que obedecer primero a Dios y después al pastor usted tiene que amar al evangelista que es un siervo de Dios y respaldarlo y orar y clamar pero primero obedece a Dios y ama a Dios y después al evangelista y por si tiene la campaña mando más a Gigi Ávila que a Cristo está perdido y está perdiendo el tiempo mire arrepiéntase y ponga a Cristo primero alabándose a Jesús y ese es el pecado más grande en el pueblo que el pueblo hace su voluntad el pueblo se mueve como se le antoja y el pueblo 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 diríjeme está dirigiendo usted hace rato para que Dios lo va a dirigir sea bendito en nombre de Jesucristo tiene en su corazón las decisiones hechas ya anticipadamente y se va en fracaso como Balán que Dios le dijo vete y el viaje era abominable a Dios porque anhelaba el viaje aunque Dios le dijo no vaya sea bendito el nombre de Jesucristo y ese es el pecado más grande y terrible porque el secreto de victoria en las cosas de Dios es moverse en la perfecta voluntad de Dios el secreto de victoria es moverse dirigido por el Espíritu Santo porque los dirigidos por el Espíritu de Dios dice la Biblia los tales son los hijos de Dios y nosotros dice la Biblia no vivimos ya ahora vive Cristo en nosotros y nosotros somos como el viento que sopla que no sabemos para donde vamos ni de donde venimos sino que el Señor nos mueve a su antojo porque Él es nuestra vida si realmente estamos convertidos al Señor ¿cuál fue el destino final de Balán? cuando los hijos de Israel pasaban por aquellas naciones paganas Él fue uno de los que fue pasado a cuchillo por los hijos de Israel ese es el destino terrible trágico de muerte que le espera a todos los que diciendo que son de Dios se mueven en su voluntad por eso el reto más grande que tenemos los cristianos es de rodillas gemir Señor fuerza más ser tu voluntad pero hermano que salga de acá adentro y decirle aunque no me guste obligame aunque grite y pelee y me arraste como el nene chiquito malcriado por el suelo obligame aunque vuelve e insista no lo permita pero obligame a hacer tu voluntad fuerza más ser tu voluntad hazme hacer tu voluntad a la buena o la mala hazme hacer tu voluntad acomode el lugar porque ahí está la victoria tuya hermano ahí está la victoria tuya pastor ahí está la victoria mía ahí está la victoria del evangelista ahí está la victoria de todo el mundo que Dios nos obligue a hacer su voluntad es su voluntad y hay victoria fuera de su voluntad fracaso bendito el nombre de Jesucristo se ha glorificado el nombre de Dios Balán perdió la vida perdió el ministerio lo perdió todo al pueblo de Israel que se dejó engañar por su seducción 24.000 cayeron bajo plaga mira lo que cuesta un siervo de Dios que se vende mi alma te alaba Jehová y a la iglesia de Pérgamo Cristo le escribió y le dijo retiene mi nombre y guarda mi fe pero está sentada en el trono de Balán ¿cuál trono? el trono del diablo mismo un trono de seducción un trono de engaño un trono de mentira un trono de mundanalidad ¿qué fue lo que logró Balán? convencer a Balán de engañar a Israel para que Israel confraternizara con los del mundo con los pecadores cuando la palabra dice salid de medio de ellos apartaos no toquéis lo inmundo y el Señor dice y yo os acogeré y seré padres para vosotros y vosotros seréis para mí hijos e hijas dice el Señor Dios Todopoderoso el reto más grande que tiene el pueblo de Dios hoy en día es apartarse del mundo el reto más grande que tiene el evangélico hoy en día es apartarse de la vanidad temporal que este mundo pecador le ofrece la iglesia de Pérgamo no lo pudo hacer el Señor le dijo tiene la doctrina de Balán está sentada en el trono del mismo diablo y era una iglesia evangélica el pueblo de Israel seducido por Moab confraternizó con aquella gente que al poco tiempo estaban de rodillas delante de los ídolos de ellos y hoy en día el ataque más grande del diablo contra el pueblo de Dios es ponerle el atractivo del mundo frente a los ojos y te presenta todo lo que el mundo tiene que atrae a esta carne y ahí está la lucha libre y ahí está el boxeo y ahí está la película del adultero de Hollywood y ahí está la novelita que enseña adulterio y enseña la maldad y ahí está el programa de televisión que enseña a los nenes a fumar y a beber y a endrogarse y a saltar y a matar y el nene apenas arrastrándose ya entra a la casa y le dispara con un revólvito de juguete eso es lo que tiene en el corazón cuando tenga más edad usará un revólver que no es juguete por eso los padres son los responsables de que haya tantos hijos criminados y en día y tantos hijos adictos a droga y tantos hijos perdidos porque usted le ha puesto en su casa el instrumento para enseñarla a matar y a robar a su hijo enseña la palabra de Dios enseña la Biblia enseña a Cristo enseña aleluya aquello que va a entrar en el corazón del niño y cuando sea viejo no se le olvidará porque la palabra es una espada de dos filos dijo Cristo se mete hasta el tuétano de los huesos y cuando el momento decisivo viene mira hace que la persona se recuerde y se humille y se arrepiente pero el mundo es el atractivo más grande para el cristiano cuando el diablo quiso tentar a Jesús le ofreció el mundo y lo subió a la montaña y se lo presentó y le dijo ve su gloria ve su grandeza ve su poderío a mí me han sido dado dijo es mío eso lo doy a quien quiero y le dijo a Jesús cara a cara y si postrando te me adora te lo entrego todo oiga es verdad que el diablo se las trae si alguien tiene verdaderamente un valor increíble es este satanás y que al propio Jesucristo ofrecerle este mundo pecador pervertido y podrido y decirle esto lo voy a regalar si postrándose me adora me imagino la mirada que el señor le daría al diablito eso cuando cara a cara lo miró y lo hirió con la espada de los filos y le dijo está escrito diablo que adorarás al señor tu dios y el solo servirás o sea el mensaje para ti hermano es al señor que tienes que adorar es al señor que tienes que servir no es al mundo la iglesia de Pérgamo se contaminó con el mundo y el señor le dijo está sentada en el trono de satanás tienes la doctrina de Baleam confraternizando con los pecadores y confraternizando con las diversiones de los pecadores y confraternizando con los que le gusta el pecador y el señor le hizo una plaga acabó prácticamente con la mayor parte de los pecadores 24.000 se murieron hoy en día hay plaga y plaga en el pueblo cristiano y plaga en el pecador y plaga en todo el mundo porque todo el mundo está contaminado porque montones aún de los que predican están contaminados con el mundo y montones de los que están frente a la congregación contaminados con el mundo y montones que están frente a una organización contaminados con el mundo mire arrepiéntase limpia su vida conviértese de corazón al señor apártese del mundo que el mundo no es su hogar ¿qué dice la Biblia de eso? porque hay gente que dice que allí ya es fanático seguro que soy fanático de Cristo Jesús el hijo de Dios si alguna verdad usted ha dicho en su vida es esa pero por qué soy fanático de Cristo porque Cristo tiene vida antes era fanático del béisbol pero el béisbol no tiene vida era fanático de las pesas pero eso no tiene vida era fanático de los ejercicios constructivos y tenía grandes músculos pero eso no tiene vida era fanático del cinematógrafo y de los grandes artistas de acción y aventura pero eso no tiene vida era fanático del baile pero eso no tiene vida todo eso respira muerte ahora soy fanático de Cristo porque Cristo tiene vida Cristo tiene esperanza de vida eterna amén ahora ese Cristo mío que tiene vida dice en su palabra Santiago capítulo 4 y verso 4 dice adúlteros que le caigas algo a cero no se pongas sombrillas arrepientas y conviertas a Jesucristo esa palabra dice adúlteros no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios esa es palabra de Dios y no está hablando de adulterio carnal está hablando de adulterio espiritual está hablando de la iglesia apostólica una epístola del apóstol Santiago Santiago capítulo 4 verso 4 le gritó a aquellos hombres que eran de adulterio apostólica le gritó adúlteros los apóstoles predicaban como es el que sea predicador predique como es predique como es predique la palabra como está escrita no la esconda no la embellezca esto no es cuestión de belleza ni de cultura esto es cuestión de la palabra como está escrita la espada como está la espada como está póngase a cambiar la espada va a perder el filo se va a quedar bota mi alma te alaba Jesús pero predícala como está y mi Cristo dice que penetra hasta el tuétano de los huesos y se para hasta el alma del espíritu amén predícala como está y mi Cristo dice que esa palabra es vida tiene vida para tu alma y ahí dice claro la amistad con el mundo este mundo impío es enemistad con Dios y el que se constituye en amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios y eso le pasó a Israel y su amistad con los de Moab y a los pocos días estaban casados con las mujeres paganas de Moab y pocos días más tarde estaban postrados delante de los ídolos de ellos y eso es lo que Dios no quiere en cuanto a esa amistad con el mundo se va a contaminar y le va a gustar lo del mundo porque a esta carne le gusta lo del mundo pero no se supone que usted viva en la carne se supone que usted viva conforme al espíritu porque Dios es espíritu y busca adoradores espirituales y si usted ora y ayuna y lee la Biblia y busca a Dios Dios le va a poner una paz y un gozo que no hay mundo que lo puede dar una paz y un gozo que no hay televisión que lo puede dar una paz y un gozo que no hay deporte que lo puede dar gloria sea a Dios prueba a Cristo y verá lo que es gozo y paz mi alma te alaba Jesús y montones de creyentes se mueven en la voluntad permitida de Dios va a la iglesia gloria a Dios Dios lo permite alaba a Dios Dios lo permite ora de vez en cuando Dios lo permite le testifica a alguien Dios lo permite pero al mismo tiempo están contaminados con el mundo y después que alaba a Dios con esta boca en su hogar viene por la noche y abre y prende el televisor en su casa y le reí la gracia cuanto cómico pervertido hay en la televisión mi alma te alaba Jesús hermano enfrentemos la realidad no seamos hipócritas como los fariseos seamos sinceros y seamos humildes y veamos que la palabra de Dios el que no la guarde se perdió aunque sea evangélico se perdió aunque sea pastor evangelista superintendente obispo lo que sea si usted no guarda la palabra de Dios le pasa como a Balán Balán era un profeta de Dios Balán tiene profecías que están en la Biblia todavía y él en el infierno mi alma te alaba ¿de qué le vale a Balán que fuera un vidente? Balán le daba visiones Dios que yo quisiera que me las diera a mí ahora está en la Biblia visiones era un hombre que veía con los ojos de Dios se llenó de codicia inspiró a aquella gente entera en mundialidad y él se perdió y sus profecías están en la Biblia todavía escritas leanla en el libro de números profecías extraordinarias y una de ellas tiene que ver con la venida de Jesucristo y él en el infierno cogiendo calor ahora usted sabe lo que es eso que usted sea un pastor de una iglesia y tenga una congregación y se muere y se vaya al infierno o usted sea un evangelista y predique la palabra y se muere y se vaya al infierno o usted sea un pentecostal en la iglesia que diga gloria a Dios y se muere y se vaya al infierno por estar gozándose de un mundo pecador pervertido la iglesia de Pérgamo era evangélica y Cristo le dijo está sentada en el trono de Satanás estás allí donde aleluya mataron a uno de mis siervos gloria a Dios eres evangélica le dijo Cristo pero tienes la doctrina de Bajalán y todas las iglesias evangélicas que hoy en día tengan la doctrina de Bajalán que están en el mundo y predican modernismo y predican vanidad y predican mondanalidad están sentadas en el trono de Satanás y si es el pastor que se para en el púlpito y dice eso no es nada que esas mujeres vengan con pantalones aquí eso no es nada que esas muchachas vengan con esa farda corta usted está centrado en el mismo trono del diablo que tiene que arrepentirse aquí calán sabacay aquí amaba y carrá saloa aleluya bendito sea Dios mi alma mi alma te alaba alabalo hermano alabalo que está aquí alabalo que él vive alabalo que él vive alabalo y siente el poder de Dios nuestro Dios es un Dios de verdad alabalo gloria sea Dios alabalo que sea Dios alabalo que sea Dios mi alma te alaba bendito sea su nombre por eso el señor me habló en esta tarde y el señor me habló y me dijo predica esta noche sobre Balán porque ese es el pecado más grande en mi pueblo ¿cuál es el pecado? que se mueve el pueblo conforme se le antoja a él segundo que se mueve en mundanalidad lo que Balán le dijo a Balán que hiciera echa esas mujeres lindas para allá para que contaminen a ese pueblo que cuando se reúnan con ellas y se confraternicen ahí se perdieron eso le pasa a los evangélicos hoy en día en cuanto prendió el televisor una vez para ver oír unas noticias hipócritas loco estás por ver el deporte y ver las novelas y ver todo eso mi alma te alaba Jehová ay pero yo no voy al cine dice pero lo tiene el cine en su casa y hay hermanos que no lo tienen en la sala porque el pastor va y lo ve lo tiene en un cuarto escondido usted es más hipócrita todavía mire hermano querido no se enoje conmigo amado pastor no se enoje conmigo sonríase conmigo que yo le amo esto es porque es palabra de Dios para que usted se salva palabra de Dios para que usted se lleve del espíritu palabra de Dios para que usted obtenga victoria y no le pase como a Bajalán porque el Dios del cielo no quiere que usted le pase como a Bajalán Dios quiere que usted se salve pero usted no se puede salvar mientras usted esté contaminado con el mundo porque la mitad con el mundo es adulterio dice la Biblia y los adulteros no entran en el reino de los cielos y si usted critica a los adulteros carnales que tienen dos o tres esposas critiquen a usted mismo que se gocen la lucha libre en su casa esos adulteros peor que aquel otro eso es lo que enseña la palabra de Dios yo no hablo de doctrina mía hablo de lo que enseña la palabra de Dios que es espada espada que entra amén gloria sea a Dios bendito sea Jesús y por qué Dios me habló esta tarde y me dijo soy el pecado más grande de mi pueblo predica a Bajalán en esta noche ¿por qué? porque a Bajalán lo pasaron al cuchillo los hijos de Israel y Dios no quiere que ninguno que le sirve hoy en día como le sirvió a Bajalán Dios no quiere que alguien que tenga palabras de él en su boca como la tuvo Bajalán se ha pasado al cuchillo a lo último de su vida y estoy hablando de cuchillos espirituales no es que le dé una puñalada a un criminal que le puede pasar también es un cuchillo espiritual que tiene Satanás que le va a cortar a usted la salvación en el momento decisivo cada cual mire apartémonos de la mundanalidad que el Señor lo dijo claro apártate sal de medio de ellos y yo te acogeré no toques el mundo y serás hijo mío y yo seré tu Dios esa es la palabra hermano ¿a quién usted prefiere? ¿al mundo o a Cristo? si prefieres al mundo váyase al mundo piérdase en el mundo y muérdase ahí pero no sea evangélico un pie en Cristo y uno en el mundo porque tú sos un hipócrita y está peor que los pecadores más mundanos decídase no ande más entre dos caminos como el pobre Israel decídase o a Cristo o al mundo yo le digo de parte de Dios mire agarre a Cristo que Cristo tiene vida agarre a Cristo que Cristo tiene bendición para usted agarre a Cristo que Cristo le ama bendito sea su nombre no titube más llénese de Cristo que el Señor quiere su alma para adornar su reino pocas instituciones hay en Estados Unidos que haya hecho más bien que el Teen Challenge una institución para adictos a droga que la única droga que usa es el Evangelio de Jesucristo y el poder del bautismo del Espíritu Santo cuando los adictos vienen le predican a Cristo y le hablan de Cristo hasta que los traen al bautismo del Espíritu Santo y el demonio de droga sale volando ahora ¿quién es el hombre que está al frente? un ministro de apellido Wilkinson ¿y quién era el antes? un fanático de la televisión que veía tres y cuatro horas de televisión como muchos llamados ministros evangélicos hoy en día ¿qué le pasó? que Dios le habló y le dijo si me das el tiempo que le das a la televisión a la oración vas a ver lo que hago contigo y como él tenía la televisión en el corazón dijo no, esto no debe ser el Señor esto es otra cosa es el sentir mío era papá que le estaba hablando pero como él tenía temor de Dios dijo yo voy a probarte Señor yo voy a mandar un anuncio al periódico el más chiquito que yo pueda poner y si tal día a tal hora no me la han comprado ahí la dejo y sigo hartándome de televisión sí, porque hay quien es tan vacío y hambriento de Dios pero altos de televisión y el día que él señaló y la hora que señaló faltaban minutos para terminar y ya estaba nervioso caminando por la sala y cuando creyó que el tiempo llegó y faltaba apenas un minuto sonó el teléfono le temblaba hasta el pelo al hermano cogió el teléfono y cuando habló le dijo a alguien usted es el que puso el anuncio de la televisión y él casi con la lengua cayendo se dijo yo fui y él le dijo pues mire voy a buscarla a su hogar en paquete la que en cuanto llegue me la voy a llevar no le preguntó ni el precio ni nada si estaba buena si estaba mala la marca que era nada 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 alabamos y adiós nada gloria a Dios al rato tocaron en la puerta está el televisor sí cuánto va de 100 dólares tenga se lo llevó se fue el diablo a la casa y Wilkinson se arrodilló y empezó a orar las dos o tres horas y nació el tinchale y miles adictos a drogas han salvado se apartó del mundo y Cristo le ha dado un ministerio de gloria y estoy que quiero un ministerio de poder y un ministerio de frutos y un ministerio limpio y un ministerio agradable a Dios y en el centro de la voluntad de Dios aparte se ve el mundo y póngase a orar y a ayunar y a leer la Biblia y a buscar a Dios y Dios le dará frutos en abundancia que es tiempo que los hombres de Dios quemen el cajón del diablo y se pongan a buscar a Dios el corazón con el tiempo que te roba ese instrumento tú lo necesitas para orar para que el ministerio crezca y verdaderamente ganes almas para el Dios del cielo y más que otra cosa para que no te pase como abalan mi alma te glorifica Señor ¿y qué le dijo el Señor? Señor Pérgamos ¿qué más le dijo? le dijo pero arrepiéntete fíjese bien había matado a los ciegos de Dios esa iglesita estaban en el mundo seducidos por el mundo perdidos sentados en el trono del mismo diablo y contigo con eso Cristo con ese amor le dice pero si te arrepientes todavía te salvo quiere decir hermano que no importa la condición en que tú estés no importa lo profundamente mundano que tú estés no importa lo perdido que tú estés si te arrepientes Cristo te salva para eso él murió le dijo pero si no te arrepientes vendré contra ti y pelearé contra ti con la espada que sale de mi boca mira con lo que lo iba a herir con la palabra con la misma palabra que salva lo iba a hacer pedazo porque dice que esa palabra es una espada de dos filos vida por un lado y muerte por el otro por un lado dice Cristo es la luz del mundo pero el otro lado dice el alma que pecare morirá por un lado te dice bien clarito arrepiéntete y conviértete y tus pecados serán perdonados por el otro lado te dice de ninguna manera si no se arrepienten se perderán todos igualmente alabados y a Jesús una espada de dos filos pero mira recuérdate del filo recuérdate del filo que tiene vida déjate cortar con el filo que tiene redención eterna que es el filo de la obediencia esa palabra el filo de la humillación esa palabra y tendrás vida por la eternidad y el que está aquí oiga esto claro y oiga concluir la iglesia de Pérgamo fue una iglesia real que existió en Asia Menor para los últimos días de la edad apostólica y que estaba contaminada con el mundo y perdida pero también la iglesia de Pérgamo fue un tipo de la edad por la que atravesaría la iglesia de Cristo en los años que vendría oigan esto con cuidado en el siglo II y III la iglesia de Cristo fue perseguida adoraban las catacumbas los mataban por centenares los quemaban se los echaban a los leones en el coliseo de Roma pero la iglesia era limpia y santa y Cristo solamente le decía que se mantuviera fiel y le daría la corona de la vida pero en el año 313 empezando el siglo IV de la era cristiana el emperador Constantino pasó un edicto y constituyó el cristianismo como la religión de Roma del imperio de Roma que cosa terrible y como fue eso Constantino dice que cuando era general del ejército de Roma tuvo una visión y vio una cruz en los cielos y una voz que le dice por esto conquistará y él tenía eso en su corazón y en cuanto lo hicieron el emperador levantó la persecución a los cristianos y dijo esta es la religión del imperio y los cristianos cayeron en el mismo lazo que cayó Israel con Moab se abrazaron con las mujeres de Roma y las mujeres con los hombres cristianos y los hombres cristianos con las mujeres paganas y confraternizaron y cayeron en bondanalidad y la iglesia del señor vino a ser la iglesia de Pérgamo sentada en el mismo trono de Satanás la iglesia pura y limpia de Cristo abrazada con el imperio más pagana y perverso que jamás ha existido Roma y ahí se quedó y poco a poco los ídolos entraron en los templos porque los ídolos recodoraban a los romanos y poco a poco la iglesia se volvió tan bondana y tan pervertida que hizo como la de Pérgamo mató a los siervos de Dios y los testigos fieles de Cristo y limpios fueron asesinados se repitió en forma detallada lo que había hecho la iglesia de Pérgamo de Asia Menor sea bendito el nombre de Jesucristo y a la ciudad de Pérgamo ¿qué le pasó? la ciudad de Pérgamo no era cualquier cosa era la ciudad más grande que había en Asia Menor en aquellos días tan grande que era capital de Asia pero era una ciudad vayan esto con cuidado era una ciudad donde se adoraba al Dios de la sanidad y donde se rendía pleitesía y adoración a los Césares y el Dios de la sanidad tenía por emblema la culebra aunque el Señor muestre lo que hay la gente sigue ciega y ellos adoraban a ese Dios y ahí en los templos se movían culebras y en medio de las culebras la gente que si no tocaba la culebra se sanaban si te toca a Jesús Cristo te sanas de verdad aunque tengas cáncer pero si te toca la culebra mira te muere aunque te sane físicamente ahora hoy en día dicen esto con cuidado las Naciones Unidas que tienen tanto prestigio el símbolo de ello es una culebra mi alma te alaba Jesús y esto me da pena decirlo pero lo tengo que decir y no el Señor me da y no son consejos aún la ciencia médica que los médicos se esfuerzan y tratan de hacer tanto por la humanidad su símbolo es una culebra también quiere decir que hay que tener cuidado con lo del mundo porque lo del mundo aún con la mejor intención porque hay médicos que son gente que verdaderamente tienen el corazón puesto en su profesión aún con la mejor intención como es el mundo Satanás su príncipe puede usarlo ¿cuántos vienen aquí por las noches que me operaron y quedé inútil? me operaron y perdí el oído me operaron y pasó esto el médico está todo haciendo lo mejor posible nadie está criticando la ciencia médica los médicos hacen lo mejor que pueden pero como están en el mundo y Satanás obra pueden fallar por eso yo mira vengo a Cristo que no falla ni está en el mundo tampoco alabándose a Dios porque él lo dijo clarito que su reino no era de este mundo que él era de arriba del celestial alabándose a Dios hermano querido aquí abajo solamente hay una garantía la ciencia médica puede fallar las Naciones Unidas van a fallar y bien fallado están en derrota hace rato pero hay alguien que no ha fallado nunca hay alguien que no fallará jamás hay alguien que tiene vida hay alguien que murió por ti hay alguien que tiene espíritu santo y fuego para ti hay alguien que te promete que te promete que ahí no hay falla que te promete salvación eterna salud para el cuerpo paz y gozo para tu corazón bendición para tu hogar que te promete vida para tus hijos que te promete que tú y tus hijos morarán con él por la eternidad ese es Cristo Jesús el Hijo de Dios Cristo y solamente Cristo salva Cristo solamente Cristo esta esperanza en esta noche mira agárrate de él que no importa a quien tú seas tú necesitas a Cristo si no te has convertido a él para que su sangre limpie tu pecado y si vienes a él él no te echa afuera sus brazos están abiertos para salvarte y te invita Jesús en esta noche que te apartes de la iglesia de Pérgamo contaminada con el mundo y con la vanidad y te laves en la sangre gloriosa del Hijo de Dios ¡Lávate en esta noche! ¡Llínate del Espíritu Santo! ¡Cólmate de Dios! ¡Apártate del mundo! ¡Y vivirás con la eternidad que nacemos por los siglos y los siglos morarás con Dios! Vamos a cerrar nuestros ojos y amado hermano y amigo extiende tu mano ponla sobre la radio quiero ahora orar por ti si no has aceptado a Cristo acéptalo ahora él va a perdonar tu pecado los enfermos estén seguros que Dios le va a sanar Padre mira los que aceptan a Cristo perdónalos lávalos en tu sangre bendita Dios mío entre sus corazones y cambia su vida y Padre bueno los enfermos reprendo todo el espíritu de enfermedad en esos cuerpos ordeno que salga en el nombre de Jesús tú calos Señor crea tejidos nuevos órganos nuevos ahora mismo por tu palabra Dios mío abre los ojos a los ciegos suelta la lengua de los mudos Padre bueno abre los oídos a los sordos Dios mío destruya el cáncer la leucemia levanta el paralítico ahora mismo se aparece la germia los tumores arregla los dientes y muela dañado crea muelas y dientes crea oro y plata en la carie por tu palabra por la llaga de Cristo ellos han sido curados en el nombre de Cristo gracias por tu palabra hecho está para tu gloria amén bendecidos y adiós